¿Curan ustedes que es su libre voluntad ser colombianos y como tal prometen cumplir, sostener y defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia? Sí. Un nuevo grupo de ciudadanos colombianos que tenemos el gusto en la Alcaldía de Bogotá de recibir 10 venezolanos y una cubana que han decidido recibir la nacionalidad colombiana. Yo llegué a Colombia hace unos 7 años ya con mi esposo. Desde que llegué a Colombia siempre me ha gustado mucho el país, me he sentido muy cordialmente bienvenida, atendida. Tener un poco más de estabilidad en este país y bueno poder estar y también ver crecer a mis nietos acá. Ya tenemos 7 años aquí en el país, inicialmente me vine por trabajo, o sea transferida de la empresa donde yo trabajaba. Tenemos una hija que nació acá colombiana y pues pensamos que ya hacía sentido dar este paso con mi esposo. Todo bien, me gusta Colombia desde pequeñito ya, o sea me gusta Colombia ya, entonces me pareció bien. Venezuela está un poco dura, hace 8 meses que salí de allá y me gusta Colombia, tengo mi familia aquí ya. La decisión la tomé en conjunto con mi esposa, pues ya teníamos unos 6, 7 años viviendo acá en Colombia. Tengo un hijo que nació colombiano y pues creo que llegó el momento, además pues Colombia ha sido muy receptivo, nos hemos sentido muy como en casa y creo que era el momento de formar parte de la familia colombiana. Soy cubana, a mi esposo lo conocí trabajando allá en Cuba y pues nada, nos enamoramos, nos casamos, tuvimos a este hermoso niño y ya, y decidimos hacer nuestra vida acá en Colombia. Y siempre será un gusto para nosotros recibirlos. ¡Suscríbete al canal!